listos pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde estamos muy 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 contentos porque tenemos una invitada de honor que estamos muy contentos de que nos acompañe y hoy vamos a platicar de un tema muy importante para todas las personas de nuestro grupo y también para muchos grupos de interés que tenemos en doTERRA que es cuidarnos como mujeres en una etapa tan importante de la menopausia y el clima. Entonces bueno si dar más preámbulos estoy muy contenta de presentarles a la doctora Patricia Matamoros muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos por compartirlos por darse este tiempo de compartir con pues con las personas que lo requieren toda esta información. Para disminuir el edema y la retención de líquidos que también se da por la baja de metabolismo en nuestro cuerpo entonces podemos utilizar menta menta cuatro gotas, vallas de enebro cuatro gotas, hinojo dulce tres y limón diez gotas y lo podemos poner en un en un frasco color ámbar de vidrio que tenga su atomizador y ya sea que le apliquemos aceite portador o podemos aplicar también aceite portador la mitad de aceite portador y la mitad de agua de rosas por ejemplo agitamos un poco y lo ponemos o lo rociamos en las piernas y empezamos a dar masaje de la punta de los pies hacia arriba hacia arriba hacia la zona inguinal y no nada más la sensación es es muy rica es una sensación de bienestar es una sensación de frescura sino que también disminuye mucho la inflamación si de las venas y mejora el retorno venoso ayuda mucho y también en este retorno venoso ayuda a que podamos dar que a que ese mismo masaje nos sirva para cómo se llama esto las venas más pequeñitas los vasitos más pequeñitos este el drenaje linfático gracias bueno yo me acordé el drenaje linfático es padrísimo cuando podemos no nada nada más como disminuir el edema si 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 damos también un masaje para drenaje linfático podemos hacer que este efecto nos dure días porque a veces pensamos ay bueno nada más me unto la crema y ya pero si damos ese masajito de una forma muy gentil porque si hay insuficiencia venosa las piernas duelen entonces empezar nada más colocando o aplicando el aceite y después conforme la persona lo vaya tolerando irle dando el masaje y de preferencia si yo soy la que tiene el problema y no tengo alguien más que me ayude en ese momento ayudarme con con un aparatito con algo que me pueda ayudar a darme masaje más fácilmente y que que lo pueda tener como más larguito está bien pero que yo esté sentada o sea la posición como yo voy a dar el masaje de preferencia tiene que ser sentada en un lugar de preferencia en la cama donde tenga yo mis piernas hacia arriba y que pueda yo dar el masaje con mayor facilidad sí para que vaya haya un verdadero retorno venoso si yo estoy con las sentada y las piernas hacia abajo pues no nunca va a haber un retorno porque por fuerza de gravedad esa 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 sangre conserva para abajo y regresa con más dificultad si yo tengo las piernas hacia arriba y si tengo alguien que me puede apoyar mil veces mejor si no entonces hacerlo pero sin 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 hacer demasiado esfuerzo hacia hacia adelante sin presionar tanto el abdomen ahora les voy a platicar un poquito de la atrofia la atrofia es resequedad a nivel vaginal una vagina por ejemplo esta es una vagina de una mujer entre 25 y 30 años en la cual vemos que aquí el útero está un poquito más grande aquí después de los 50 años el útero empieza a disminuir ese tamaño empieza a haber atrofia o hipotrofia hipotrofia es más pequeño aquí por ejemplo vemos las paredes de la vagina sí en la cual vemos una capa basal sí que sé que aquí es donde nacen las células después una capa intermedia y una capa superficial aquí vean la capa basal como está ya está muy delgada la capa intermedia perdón está al revés aquí es esta parte corresponde acá entonces estos son los vasos sanguíneos pero acá se ve la capa basal vean la capa intermedia y la capa superficial pues en realidad ya se perdió aquí la capa superficial y la capa intermedia está muy delgada probablemente la capa basal mucho más delgada esto se llama atrofia epitelial o o atrofia o hipotrofia ajá que es lo que necesitamos nosotros dar nuevamente ese efecto ese apoyo hormonal para que haya nuevamente ese efecto hormonal ese efecto estrogénico y poder nuevamente ayudar a regenerar estas paredes vaginales y si se puede si si lo podemos llegar a hacer vía oral con nuestros fitoestrógenos con nuestro bonutien para proteger nuestros huesos y nuestro LLV no lo podemos dejar atrás para nada nuestro LLV long life vitality es nuestro complejo vitamínico es el más completo que yo he visto puesto que no nada más contiene vitaminas minerales también contiene omegas que son que son estas grasas que el cuerpo si si requiere para que el metabolismo se lleve a cabo para que la el poder eliminar esos esos este radicales libres que no nos sirven al cuerpo los radicales libres son como el desecho de nuestro organismo ajá del metabolismo del organismo que tenemos que sacar entonces nuestro nuestro LLV nuestra fibra por ejemplo también nos ayuda a que el intestino se encargue de eliminar todas esas toxinas y no nada más el intestino también a nivel urinario ok de forma tópica ya lo mencioné el clarical ya les comenté que dividiéndolo en tres entre rolón y agregándole los otros aceites y podemos favorecer muchísimo y mejorar los los síntomas en óvulos podemos utilizar ya sea incienso el quiso o yarrow ocho gotas ya sea ocho gotas de de incienso u ocho de el quiso u ocho de yarrow sí o bien en ese momento no tengo yarrow pero tengo incienso y el quiso entonces pongo cuatro cuatro o nada más tengo incienso pongo ocho de incienso sin problema salvia esclarea ocho y melaleuca cuatro la melaleuca para mí es un aceite esencial que es base sí para mí es un aceite base para los óvulos puesto que nosotros necesitamos en las diferentes etapas de la vida de la mujer necesitamos que haya algo que nos ayude a normalizar las bacterias de la microbiota normal de la vagina porque hay bacterias prestadas tanto de la orina como de 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 a nivel perianal entonces necesitamos esta microbiota de defensa del organismo y quien nos ayuda a a mantener bien esa flora bacteriana melaleuca porque melaleuca como el orégano como nuestros aceites que que tienen ese efecto no no podemos decir que son antibióticos pero si son eubióticos un eubiótico eu significa normalizar entonces un eubiótico quiere decir que nos ayuda es mucho mejor que un antibiótico porque nos ayuda a normalizar esa flora bacteriana y quita la flora bacteriana que no nos sirve si que que es una flora bacteriana que verdaderamente ataca a nuestro organismo y nos provoca problemas flujo mal olor comezón etcétera entonces se quita esa flora bacteriana que no se requiere y se deja la flora bacteriana de defensa del organismo ok como lubricante que podemos utilizar ya sea como lubricante me refiero a de de uso diario diario que puede uno poner ya sea en el puente de la pantaleta los hombres también lo pueden utilizar por favor y lo utilizamos con melaleuca y lavanda si podemos utilizar en un flasco pequeño o en la mano podemos colocar un poco de aceite de coco fraccionado o un poco de lubricante el que venden en la farmacia si y ponemos tres gotas de melaleuca tres gotas de lavanda y lo aplicamos en la zona de la vulva y a nivel de pantaleta sobre todo si lo podemos hacer en spray es muy bueno en spray como lo hacemos con si son 30 mililitros si el frasco es para 30 mililitros entonces podemos poner diez gotas de melaleuca y diez gotas de lavanda probablemente le podamos agregar también incienso le podemos agregar cualquier aceite que sabemos que de acuerdo a nuestros conocimientos de los aceites esenciales y a con el conocimiento de nuestro propio cuerpo si si sé que hay otro aceite que me va a ayudar por ejemplo salvia esclarea entonces también le agrego salvia esclarea y puedo ponerlo o rociarlo a le agrego ya sea aceite de un poco de aceite de argán que es menos graso que el aceite de coco y podemos agregar también agua de rosas ahora si es una zona grasa porque hay obesidad porque hay muchos barritos en esa zona entonces en lugar de agua de rosas y en lugar de aceite portador voy a utilizar un agua que es astringente que puede ser el agua de amamelis y de esa manera ir combinando nuestros aceites para ver mejores resultados ahora si el lubricante lo quiero utilizar como lubricante para relaciones sexuales puedo agregar la punta del palillo de canela y mejorar también los orgasmos ok hablando de incontinencia urinaria la incontinencia urinaria que es es la salida espontánea de orina y puede ser por dos dos situaciones ya sea por urgencia que me ande la pipí que tenga que irme corriendo al baño porque si no se sale la pipí o bien por esfuerzo todo su estornudo carga el cargo algo pesado me río muy fuerte brinco entonces por esfuerzo se puede puede haber también una salida de orina de forma espontánea cómo nos podemos ayudar hay alimentos que nos ayudan a mejorar o a disminuir más bien a disminuir estos periodos o estos sucesos de incontinencia el aguacate nos ayuda la manzana y la hierba de hinojo el té de hinojo es algo que yo he oído en varias ocasiones y ya después me puse a investigar y efectivamente un té de hinojo es una maravilla pero si yo tengo mi aceite esencial de hinojo dulce pues bueno mejor aún porque entonces lo puedo utilizar no nada más en un tecito sino que lo puedo utilizar por ejemplo vía oral puedo hacer en una cápsula vegetal puedo poner dos gotas de hinojo dulce dos gotas de melaleuca dos incienso y tomármelo en la mañana y en la noche dependiendo que qué tan fuerte sea la la incontinencia puedo llegar a tomármelo hasta tres veces al día sin ningún problema ajá es importante mantener al cuerpo bien hidratado también estamos acostumbrados a que nos vemos muy bien con nuestra botella de agua y estamos todo el día tomando agua yendo a ser pipí cada rato etcétera pero si nosotros tomamos nos acostumbramos a tomar el agua de esa manera efectivamente nada más vamos a estar yendo a ser pipilla lo que necesitamos es electrolitos si yo a mi agua le agrego unas cuatro gotas de aceite esencial de toronja la toronja es maravillosa para esto dos gotas de hinojo dulce por ejemplo y le agrego una pizca de sal hago ahí electrolitos es más también una pizca de bicarbonato me sirve mucho y ya con nuestros aceites esenciales la verdad es que no no se requiere algo dulce ajá pero si hay alguien que requiera algo dulce pues entonces le puede poner una cucharada de miel o de agave o de melaza y ya pero de preferencia sin sin endulzantes entonces de esa manera que es lo que yo hago favorezco la bomba sodio potasio en mi cuerpo sí y que disminuyo el riesgo de edema disminuyo el riesgo de que tenga yo que estar yendo a hacer pipí cada rato ajá porque porque verdaderamente estoy dándole electrolitos a mi cuerpo verdaderamente me estoy hidratando no tomando agua simple sino con electrolitos y nosotros pensamos que de hecho hay personas que por la misma incontinencia tratan de no tomar agua ajá para que no se les esté saliendo la pipí pero si lo hacemos de esta manera con electrolitos es diferente y es mucho mejor ok entonces nuestros fitoestrógenos una cápsula cada 12 horas o las dos cápsulas en la noche y en cápsula vegetal en ojo en melaleuca en incienso en óvulos puedo utilizar incienso yarrow cedro y ciprés cedro y ciprés van a mejorar la circulación el yarrow va a ayudar a que ese piso pélvico se fortalezca porque regenera colágeno y el incienso pues es también nuestro regenerador celular y el entrenamiento vesical pues bueno con ejercicios de kegel que únicamente únicamente la primera vez que los hacemos es cuando estamos haciendo pipí para identificar cuáles son los músculos que tenemos que presionar si vamos a hacer pipí sale el chorro de la orina detenemos lo soltamos lo detenemos lo soltamos y así identificamos que músculos del piso pélvico tenemos que ejercitar o que presionar posteriormente jamás va a ser cuando estemos haciendo pipí porque eso hace que haya un se regresa la pipí de la uretra hacia los ureteros y favorece el que haya infecciones de vías urinarias entonces no mientras estamos haciendo pipí y cómo se realizan estos ejercicios de kegel lo ideal es estando sentadas derechitas o bien puede ser también paradas pero en una posición neutra no mi cuerpo más para un lado estoy acostada viendo la tele lo estoy haciendo no porque no va a tener la misma fuerza el ejercicio entonces bien sentada presiono y además nadie se va a dar cuenta porque todo esto es interno entonces presiono y me espero unos 10 segundos suelto vuelvo a presionar suelto ajá más o menos unas 15 a 20 repeticiones cada 4 o 5 horas es una maravilla y pensamos que hasta que tengo el problema voy a empezar a hacer mis ejercicios de kegel que son a fin de cuentas ejercicios hipotónicos pues no lo ideal es que desde chicas empecemos a hacer estos ejercicios que nos acostumbremos a hacerlos desde chicas tampoco desde que sé que estoy embarazada y que voy a tener un bebé y que me empiezan a dar terapia terapia o fisioterapia para fortalecer el piso pélvico si está padre si está bien lógicamente es muy aconsejado ya hay fisioterapeutas que hacen terapia para fortalecer el piso pélvico en mujeres embarazadas pero si lo podemos hacer desde antes mil veces mejor nuevamente voy a la prevención otros ejercicios hipotónicos que podemos hacer es el abdomen es presionar el abdomen es hacer abdominales pero desde adentro porque si yo me pongo a hacer un abdominal desde afuera ¿qué pasa? que al hacer esto ¿sí? al flexionarme hacia adelante yo estoy aumentando el la presión intraabdominal ¿sí? estoy aumentando la presión adentro de mi abdomen y no se trata de eso porque si yo aumento la presión adentro de mi abdomen hago que el piso pélvico se vaya hacia abajo y es peor entonces se contraindican las abdominales que es lo que hacemos los ejercicios hipotónicos que es respiro profundo meto aire y voy metiendo mi abdomen lo voy metiendo 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 me espero igual unos 10 a 15 segundos suelto ese aire vuelvo a tomar aire doy unas 3 respiraciones y vuelvo a tomar aire meto mi abdomen y se tiene que ver como en esta imagen que yo les pongo aquí de esta manera vamos fortaleciendo los músculos del abdomen los rectos del abdomen asimismo el piso pélvico la calidad de nuestros huesos indispensable tomarnos nuestras densitometrías una densitometría ósea no se toma ni cada 6 meses ni cada año porque no vamos a ver casi ningún cambio si nosotros tomamos nuestra densitometría ósea cada 2 años vamos a llevar un buen control y lo ideal aquí es empezar a tomar nuestro bonut o dentro del mismo LLV tenemos también un aporte de calcio adecuado para el requerimiento del organismo con qué finalidad con la finalidad de fortalecer la matriz ósea que es la matriz ósea que no haya huecos dentro de los de los de los huesos que no haya resorción ósea que es la resorción cuando empieza a movilizarse ese calcio y a salir entonces si esos huesos no tienen se vuelven porosos pues lógicamente que el riesgo de una fractura es mayor nuestro bonutien y nuestro LLV nos dan ese aporte que requerimos y la salud mamaria indispensable hacernos nuestro ultrasonido mamario cada año y nuestra mastografía cada dos o tres años está perfecto mientras no tengamos ningún problema si hay algún problema que se detecte en el ultrasonido y entonces se solicita la mastografía ¿por qué no la mastografía cada año? porque es mucha radiación al tejido mamario y a la tiroides si vemos que no fumamos que hacemos ejercicio que llevamos una vida o una nutrición adecuada una vida un poco más relajada más tranquila si no hay antecedentes heredofamiliares y todo esto y si nos estamos haciendo nuestro chequeo ginecológico incluyendo el ultrasonido mamario cada año y vemos que estamos bien podemos alargar ese tiempo entre mastografía y mastografía antes de los 40 años lo ideal es hacer ultrasonido mamario a partir de los 20 años más o menos hacer un ultrasonido mamario cada dos años de los 20 a los 30 años después de los 30 años cada año hacer nuestro ultrasonido mamario y si se llega a detectar alguna situación entonces hacer una mamografía la mamografía utiliza temperatura las zonas donde nos da un color verde amarillo pues bueno azul verde amarillo es donde está más baja la temperatura pero si hay alguna zona roja color naranja entonces quiere decir que esa temperatura está más alta en ese sitio y es necesario hacer más estudios y arriba de los 40 años la mastografía y el ultrasonido y así como les comenté que no sea tan ceñido tampoco para que no haya mayor problema y mayor dolor porque en verdad es es un aplastamiento de las mamas este horrible y si molesta bastante ok yo siento que yo espero que muchas preguntas las hayamos resuelto con la charla con esta plática pero también sé que hay muchas otras que se pueden quedar ahí y que es importante manejarlas entonces si son tan amables de alzar su manita si alguien tiene alguna pregunta o bien remedio si fueras tan amable de ayudarme a ver las preguntas que hay en la bandeja para poder ver creo que estamos este no sé si se nos paralizó remedios creo que si si alguien quiere ir abriendo su micrófono para para hacer alguna pregunta o subir su manita y a ver si las las veo aquí y si gloria mi pregunta era los aceites esenciales no se ponen o no se aplican dentro de la vagina solamente se ponen en el puente de la pantaleta o en la vulva no claro que los podemos utilizar adentro de la vagina con el aceite de coco con el aceite de coco orgánico refinado que es el que se hace duro si los podemos utilizar adentro de la vagina porque porque son aceites con un grado terapéutico que si los cualquier otra marca no la podemos utilizar endovaginal esta marca la podemos utilizar y es uno de los manejos que yo doy con mis pacientes y con muy buen resultado y no nada más en infecciones vaginales o en infecciones de transmisión sexual en BPH en cáncer cervicouterino poliquistosis ovárica endometriosis climaterio menopausia son manejos que yo doy con mis pacientes de acuerdo ahora podríamos utilizar algún aceite no sé de semilla de uva o de como se llama otro que se come olivo podríamos utilizar esos aceites con esos aceites esenciales y aplicarlos adentro de la vagina de preferencia no por el PH de esos aceites es mucho mejor el aceite de coco orgánico refinado ajá porque el PH nos ayuda a que se absorba mejor por parte de la vagina y que no se que no se deseche si ya 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 yo he investigado todo eso igual hay una doctora ginecobstetra de sudamérica no recuerdo bien el el país que menciona que colocar aceite de coco endovaginal produce comedones o barritos ajá no cualquier otro de estos aceites que justamente me están mencionando gloria si puede provocar que haya algún problema de no tanto así de barritos en la vagina no salen barritos ajá o pudiese llegar a salir algún algún quiste sebáceo pero a nivel de los labios no adentro este y pues bueno evitar esos aceites es mejor y utilizar aceite de coco orgánico es es el ideal porque además dentro de mi kit de de óvulos no utilizamos más que un mililitro ajá y del aceite de los de la mezcla de nuestra mezcla de aceites esenciales utilizamos dos gotas nada más para cada óvulo dos gotas nada más hacemos normalmente hacemos una mezcla de 20 gotas o 30 gotas para que se utilicen dos gotas por óvulo si hacemos 10 óvulos si hacemos más óvulos porque es una mujer que tiene atrofia severa una baja muy importante si de estrógenos que el papá Nicolau nos nos mencione o nos reporte que tiene un 0% de estímulo estrogénico y de las tres capas que yo les mencionaba capa basal intermedia y superficial esté descamando al 100% en la capa basal imagínense o sea es una es una mucosa que va a a a lacerarse fácilmente con las relaciones sexuales puede sangrar duele etcétera y no va a tener esa mujer una una lubricación adecuada ¿no? tanto es importante el escarceo o sea el cachondeo dentro de la relación sexual para que haya una lubricación adecuada como también es importante darnos cuenta que llega un momento en el que esa lubricación no es la idea no es la última entonces ¿qué hacemos? nos apoyamos con nuestros aceites y si podemos colocarlos también a nivel vaginal de acuerdo ese tipo de aceite ¿dónde lo consigo? dentro de mis kits de 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 óvulos ahí viene de acuerdo y si vas al súper puedes ver en donde venden los aceites los frascos de aceite de coco orgánico refinado u orgánico extra virgen también ese es el tipo de aceite que nos sirve de acuerdo gracias sí a ti Gloria tenemos aquí algunas preguntas sí gracias ¿cómo saber cuando inicia el proceso de la menopausia cuando se tiene la histerectomía? en el momento en que sales de quirófano en el momento en el que te te quitan tu útero ya eres menopáusica ya o sea es una menopausia quirúrgica ahí no 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 lógicamente ahí no me voy a esperar a que se me quite la menstruación puesto que ya si no hay útero pues ya no menstruas lógicamente porque que es lo que menstruas es el endometrio es la capa más interna del útero eso es lo que se descama o se despeña cada mes ajá entonces es una menopausia quirúrgica así se llama perfecto ¿cómo afecta la alimentación y qué otros factores pueden acelerar el proceso del climaterio? la alimentación está relacionada de alguna forma sí claro sí la resistencia a la insulina por ejemplo como les decía es una cadenita de situaciones si comemos muchos carbohidratos y además muchos azúcares y soy obesa y soy sedentaria y así y así y así y así y fumo y esto y lo otro lógicamente que eso va a tener repercusión ajá y mi dieta pues los carbohidratos la comida chatarra etcétera todo eso va a tener repercusión también entonces pues pues sí la dieta es importante tener una una dieta adecuada correcto ¿se puede pasar la menopausia sin síntomas? o sea ¿se puede vivir todo este proceso sin síntomas? sí hay mujeres que no tienen casi síntomas y hay otras que es bastante estresante ¿no? es bastante incómodo correcto y y se altera todo el todo el círculo vaya todo el ciclo este el conjunto de tu hogar pues ajá se altera todo tu 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 círculo no el ciclo tu círculo de familiar exacto la siguiente pregunta justo tiene que ver con eso ¿no? como pareja o como familia o sea como hablando de los los que están alrededor de nosotros ¿cómo pueden acompañarnos en este proceso? a veces ellos o las personas que están alrededor de nosotros realmente no se dan cuenta de lo que nos está pasando estamos pues obviamente en este proceso hormonal y a veces las otras personas no saben cómo reaccionar a lo que a lo que nosotros vivimos ¿qué recomendación le pueden dar le podemos dar como a los que están alrededor de nosotros para que número uno la comunicación número uno la comunicación que la que nuestros familiares y nuestros hijos adolescentes sobre todo porque es como esa etapa también que todo se junta que estén conscientes de que somos seres humanos que también nos enfermamos que también nos duelen ciertas cosas o nos duele nuestro cuerpo o nos duelen ciertas actitudes que también lloramos que también sí o sea que somos eh que de cierta manera eh somos tenemos habilidades sí entonces tampoco tan tampoco tirarnos al drama ¿verdad? pero sí la comunicación con la familia y el hacerle saber qué es lo que tenemos cómo nos sentimos y el apoyo yo creo que uno de los apoyos eh aquí muy importante y que en lo personal me ha dado muy buen resultado y a mis pacientes también es apoyarnos con balance si ponemos balance en el difusor y no nada más me va a servir a mí le va a servir a toda mi familia ponemos balance y si le agregamos por favor unas cuatro gotas de naranja bueno el olor la sensación la sensación de bienestar para todos de tranquilidad de que respirar profundo y sentir ese beneficio ese bienestar es maravilloso balance con naranja también podemos en la noche por ejemplo serenity con vetiver serenity con eucalipto ajá también nos ayuda mucho salvia a veces pensamos que la salvia es nada más para la mujer pero también a los hijos les sirve y también al marido les sirve ajá porque nos ayuda mucho les digo no nada más en lo en el metabolismo hormonal también en el metabolismo en general nos ayuda mucho nos ayuda a sentirnos con más energía nos ayuda a querer movernos más a no estancarnos emocionalmente nos saca de ese estancamiento ajá y si ponemos bergamota si ponemos lavanda ajá aceites que nos ayudan a la comunicación pues que mejor y en eso pues redunda el amor que tenemos hacia los aceites el conocimiento que tenemos hacia el efecto de cada uno perfecto buenísimo también hay que tenernos paciencia en nosotras mismas por la nos están pasando cosas que nosotras ni siquiera podemos detectar o podemos decir mucho menos las otras personas van a saber que tenemos entonces también tengámonos paciencia que nosotras nos están preguntando a qué grado afecta la memoria esta parte del proceso tiene afecto muchísimo muchísimo en el climaterio temprano empezamos a perder un poco de enfoque ajá en el climaterio medio hablando de los 45 a los 55 años puede haber problemas hasta en el trabajo en el trabajo en la concentración en vaya depende que haga a qué se dedique cada quien sí pero dentro de nuestro círculo familiar y de nuestro círculo laboral claro que afecta ajá y de diferente forma de diferente manera porque como lo repito todas somos distintas y ya hacia arriba de los de los 60 años la situación de Alzheimer de demencia senil pues se agrava o se puede empezar antes ¿no? antes de tiempo así es de acuerdo el cambio hormonal puede llevar a una depresión claro ¿cómo podemos ayudarlos? igual con esta parte que ya sabemos de los aceites esenciales ¿y qué opciones hay? número uno regulador hormonal número uno necesitamos nuestro regulador hormonal necesitamos nuestra dieta con nuestros con nuestro apoyo hormonal con nuestros fitoestrógenos ¿sí? el camote la soya ajá la soya nos ayuda mucho este y pues bueno hay alimentos que nos ayudan a que tienen ese efecto de fitoestrógenos y pues como lo mencioné nuestros fitoestrógenos de doTERRA o hay otros bueno el único problema ahí pues es que nuestro querido cofepris pues no deja que entren a nuestro país porque hay ciertos intereses a nivel de farmacéuticas ¿verdad? que no permiten que entren a nuestro país pero tenemos algunos otros aquí en México mientras pedimos los de allá ajá este y podemos contar con ellos hay algunos que que tienen que son de de polen que yo recomiendo que que estos de polen no los consuman las personas que tienen alergias por ejemplo ¿verdad? este pero son muy buenos nos ayudan muchísimo a mejorar ese enfoque a mejorar la memoria ajá hay unos que son con polen sansash otros mencifén aclimafel todos esos nos ayudan mucho y son fitoestrógenos de soya sobre todo los nuestros tienen cuatro cuatro tipos de fitoestrógenos son una maravilla también pero les digo esa situación el bonutrient en lo personal me parece una maravilla también porque no nada más tiene el calcio el requerimiento diario sino que también tiene el colocalciferol que es la vitamina D que va a llevar es el camioncito que lleva al calcio al hueso o sea no es tenemos la seguridad allí que el calcio no se va a los riñones no no se va a hacer piedritas en los riñones o piedritas en la vesícula o se va a quedar en algún otro sitio a hacer un espolón calcáneo no sino que se va verdaderamente a donde se requiere y que nos ayuda pues la vitamina D quien más nos ayuda el sol el sol es el que va a activar también la vitamina D no y así como puede haber un círculo vicioso entre el no hacer ejercicio esto y lo otro también hay un círculo virtuoso en el salir en el tomar nuestros fitoestrógenos nuestra vitamina D el salir a caminar el que nos pegue el solecito el movernos el movernos es maravilloso porque nos ayuda a mejorar la calidad de hueso las articulaciones el sol mejora ese efecto de la vitamina D de nuestros fitoestrógenos de nuestro calcio de nuestros minerales también entonces pasa de ser un círculo vicioso a un círculo virtuoso en el cual nuestra calidad de vida se ve beneficiada así es buenísimo ahorita hablando de los fitoestrógenos bueno decía que si los necesitamos en el día nos tomemos dos en la mañana o que si más bien en la noche cuando se da el proceso hormonal pero nos están preguntando que si entonces se podría uno en la mañana y uno en la noche o más bien deberían de ir las dos juntas o no importa no no de hecho si lo mencioné varias veces en la en la plática claro que sí una cada doce horas está padrísimo y si yo veo que el efecto es el deseado que siento que estoy mucho mejor sí entonces en lugar de tomarme una cada doce horas lo puedo dejar nada más aún en la noche sí eso depende de cada persona depende de en qué momento de nuestras tres etapas de climaterio empezamos nuestro nuestro regulador hormonal claro totalmente ok ya para finalizar están preguntando también si para virus de papiloma humano combinación de aceites en los óvulos se podría usar hay alguna sugerencia sí claro melaleuca porque tiene el efecto antibacterial antiviral antifúngico sí la lavanda indispensable porque tiene ese efecto antiinflamatorio necesitamos desinflamar cambiar el ph al virus para que no haga daño ajá para autolimitarlo para controlarlo orégano definitivamente porque es un antiviral muy potente y me podrán decir el orégano es muy fuerte sí pero si utilizamos cuatro gotas nada más de orégano sí con las demás gotas ajá y lo mezclamos con nuestra con vaya hacemos nuestra mezcla con los demás aceites y ponemos únicamente dos gotas por óvulo no pasa absolutamente nada de que haya una quemadura química o que sea muy fuerte a nivel vaginal para nada ya todo esto está súper comprobado y definitivamente incienso o DDR mil veces mejor el DDR porque es un reparador del daño que ya hizo el virus dentro de las células ajá dentro del DNA celular es un excelente reparador pero si no tenemos en ese momento el 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 DDR mientras lo pedimos mientras nos llegue y todo esto y si tenemos nuestro kit básico sí nuestro nuestro botiquín maravilloso entonces utilizamos nuestro incienso y podemos utilizar seis gotas de melaleuca seis gotas de lavanda cuatro de orégano cuatro de incienso ahí ya tenemos las veinte gotas y de nuestra mezcla ponemos nada más dos gotas por cada óvulo nuestros óvulos como los preparamos con mucho gusto hacemos un taller de óvulos con muchísimo gusto hacemos un taller de óvulos pero rápidamente les comento que primero se pone el aceite de coco orgánico refinado líquido no puede estar sólido ni puede estar hermoso líquido para que se haga para que se mezclen bien nuestros aceites se entienden bien y después de colocar ese aceite entonces voy a colocar dos gotas de cada uno de voy a colocar dos gotas de mi mezcla y ya después otra vez pongo un poco más de aceite de coco al borde y pongo mi 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 molde en un topper con tapa y al refri y bueno ya este toda la técnica con muchísimo gusto se las doy en otra en otra plática y muchísimas gracias la verdad es que sí como que nos hace falta ese taller ¿no? porque yo decía ajá lo mezclo y luego como en qué momento se solidifica esa era una de las preguntas que tenía pero bueno qué bueno que nos lo comenta y ojalá así en algún otro momento podamos hacer un taller de óvulos porque es muy importante ver cómo cómo es el proceso real para hacerlo ¿no? entonces le vamos a tomar la palabra con mucho gusto y bueno ya la última pregunta es que nos estaba diciendo Verónica que a ella le hicieron la histerectomía a los 37 años que actualmente tiene 50 y que no ha tenido ningún tipo de síntoma entonces pues yo creo que ya qué padre qué bueno qué bueno padrísimo ¿no? perfecto pero ¿Cintia se llama? Verónica Verónica este ahorita ahorita es la edad todavía muy buena ¿sí? una edad maravillosa en la cual puedes prevenir problemas a futuro ajá y problemas estoy hablando de calidad de huesos estoy hablando de la calidad de la mucosa de la vagina ajá este la calidad simplemente de la piel las arruguitas ¿qué son las arruguitas? o las dichosas patas de gallo son la la pérdida de colágeno en la piel ¿quién nos ayuda a regenerar colágeno? de todos nuestros aceites ¿quién es? ¿quién es? díganmelo ya ropo así es nuestro pomegranate así es perfecto en serio vean mi piel sí está increíble la verdad amo ya ropo así que ya saben por favor nuestro salud nos ayuda muchísimo y así aprovechemos todas las herramientas que tenemos que además son naturales y ya tenemos los conocimientos solo hay que aplicarlos y lo que nos falta de conocer aquí estamos para preguntarlo para ofrecerlos a ustedes para que nos pregunten también le agradecemos muchísimo doctora por la calidad de la información que nos dio es increíble que podamos tener aliados como usted donde podamos preguntar porque además tenemos muchas dudas de cosas que nos pasan y que nos van a pasar no sé si quiera dejarnos su teléfono su whatsapp alguna forma en la que podamos contactarla para alguna consulta en particular claro que sí aquí están ah perfecto no venía buenísimo por favor tomen una captura de pantalla contacten a la doctora ya saben que para nosotros es un gusto tener personas profesionales como usted y poder dar información de calidad por favor si tienen alguna duda contactenla directa saquen una cita con ella ya vimos que bueno tiene muchísima disposición mucho cariño y mucho conocimiento sobre el tema entonces de verdad le agradecemos muchísimo por este tiempo muchas gracias Mari Carmen por la gestión también muchas gracias a los que nos acompañaron para los que nos van a ver en el futuro y bueno pues aquí están sus datos de contacto para que por favor le echen una llamada o un mensaje con muchísimo gusto si no respondo luego luego por favor denme chance de repente respondo a las 11 12 de la noche también mi discusión por el horario pero en verdad es el único horario que tengo así como para poder ver mensajes y para poder responder y con muchísimo gusto lo hago muchísimas gracias por todo gracias por su tiempo y bueno para la red de boticas o premios esenciales nos vemos la siguiente semana todos los lunes a las 7 en este mismo canal muchísimas gracias doctora gracias a ustedes que Dios las bendiga bueno muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias muy interesante muy buena la plática muchas gracias buena noche bonita semana a todos suscríbete a todos suscríbete Gracias.